Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas nuevamente a otro día más aquí en mi canal, en tu casita. Me presento para las que no me conocen, mi nombre es Elia y te doy la cordial bienvenida a mi hogar, a mi canal. Chicas, el día de hoy vamos a estar poniendo bonita esta cocina con la estación del café para este mes patrio. Nunca les había traído este tipo de videos, pero quiero ahora empezar. Como ven, yo ando bien mexicana, miren, con mi vestido así bordadito y estos aretes tan preciosos que son así como de casuelita, miren. Aquí les enseño. Y mi vestido todo, todo es bordado. No sé si se vea, miren. Y bueno, amigas, vamos a empezar. Bueno, amigas, primero que nada quiero enseñarles es todo lo que voy a estar utilizando y aquí está todo en la mesa. Todo, pues ya la verdad aquí yo lo tenía. Poco a poco he ido yo pues adquiriendo cositas. Aquí algunas cosas las he hecho, algunas cosas las he comprado y así sucesivamente. Pues esta, esta es la única que compré. Esta es una muñeca Lele, muy famosa en México, ¿verdad? Y bueno, esta la compré con mi amiguita Artesanías Lupita. Aquí tiene su local. También estuve comprando esta que es una escobetita y esta es un tortillero. Este que está aquí. Este me lo regaló mi amiguita de la tiendita de Artesanías Lupita. Está precioso. Es bordado. Miren, es un tortillero. Y bueno, aquí está todo lo que vamos a estar utilizando para la cocina y también para la estación del café. Bueno, quiero mostrarles cómo está así vacía lo que es la mesita. Lo único que estuve colocando fue este caminito de mesa así colorido en colores pues de la patria, ¿verdad? Y acá de este lado quiero mostrarles así tal y como está. Ya nada más tengo aquí unos recipientes que este es de chile guajillo y algunas cosas que yo necesito para la cocina. Y estuve colocando otra vez ese cuadro de las frutas. Y acá de este lado pues ya no quise quitar esto. Esto ya lo tenía aquí. Y lo nuevo aquí de este lado es esta lamparita que estuve haciendo para que se viera así bonito también en inspiración barro. Y así está la cocina toda vacía, amigas. Y por acá está así en esta repisa. Nada más vamos a estar agregando algunas cosas. De este lado así está. Del lado de donde está el lavabo. Y así se ve la cocina toda, toda vacía. Bueno amigas, vamos a empezar con este cactus. Este lo voy a estar colocando acá arriba. Bueno, este lo vamos a estar colocando aquí de este ladito. Está precioso este cactus, igual que lo que es la macetita. Y aquí es todo lo que voy a estar colocando, amigas, aquí en esta repisa. Bueno amigas, aquí voy a estar colocando estos ajos. Para estarlos colocando aquí arriba. Así. Bueno amigas, y acá de este lado, en esta esquina, voy a estar agregando este recipiente que es como de un cactus. Y le estuve poniendo estas pajillas o popotes. No sé cómo ustedes las conozcan. Pues porque aquí pues yo me hago, ustedes saben que yo me hago café frío. Y hay veces que necesito los popotes. Y ahí es donde lo voy a poner. Y ya le está dando como que así ese toque bonito. Bien mexicano. Bueno, ahora voy a estar agregando lo que es la muñequita Lele. Miren qué hermosa está. Con esos colores bien tradicionales. Y esta la voy a estar poniendo aquí sentadita para que luzca de este lado. Bueno, ahora nos vamos con este espacio más abajo. Y voy a estar poniendo lo que son mis tazas aquí. Que tengo aquí, miren. Este es pues un organizador para tazas. Pero quiero mostrarles todas las tacitas que tengo. Miren, esta es de barro también. Todas las que tengo aquí son de barro. Esta es como tejida creo o bordada. Le dicen, miren qué preciosa. Es de corazón. Estos son unos tarritos que tengo. Aquí tengo. Acá está el otro. Acá está otra. Miren. Aquí tengo otro que este es de barro negro. Miren qué preciosa. Está. Ok. Y al último pues tengo también este es un jarrito nada más de estos sencillos. Y bueno, este, amigas, lo voy a poner hasta la esquina, hasta aquí. Aquí lo voy a estar agregando. De este lado, pues para aquí poner lo que es el café y lo que necesito para hacerme todo lo que es el cafecito, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a poner lo que son algunas tacitas aquí arriba. Y voy a estar poniendo estas. Estas también es de corazón. Aquí una. Otra. Así. Bueno, amigas, aquí voy a estar poniendo esta. Es una ollita frijolera y le puse lo que son las cápsulas del café. Nada más que como que la tapita no le queda muy bien. De este lado voy a estar agregando esta. Para estar colocando lo que es el café soluble. Voy a estar agregando estas cucharitas. Y las voy a estar poniendo aquí. Así. De este lado voy a estar poniendo este tarrito. Y lo voy a estar poniendo aquí de este lado. También voy a estar agregando estas cucharitas que son de barro. Miren, son en forma de corazón. Y por último voy a estar agregando estos portavasos que son así como de mimbre, de ratán o no sé cómo le digan. Y los voy a estar poniendo acá de este lado. Y es todo lo que voy a estar poniendo aquí, amigas. De este lado, acá en esta cafetera, amigas, voy a estar poniendo esta tacita. Bueno, amigas, aquí en esta esquinita voy a estar agregando esta charolita que es así de fibras naturales. Miren. Y voy a estar poniendo aquí arribita lo que es la lámpara. La vamos a estar acomodando. Así. Voy a estar agregando estas tablitas. Estas me van a ayudar a que se tape lo que es el enchufe. Ahora voy a estar agregando estas servilletas, amigas. Estas servilletas me las bordó mi mamá y les tejió y me las mandó pues para que yo pudiera tener este tipo de servilletas, ya que a mí me encanta. Y esta la voy a estar poniendo aquí, amigas. Así. Porque quiero poner lo que era mi panera, que por cierto tenía más pan, pero miren, ya se acabó. Así. Y acá en esta esquinita le quería poner esta banderita pues para que se viera así bien mexicano, ¿no? Así. En lo que es la estufa pues voy a estar poniendo esta cacerola de barro, amigas. Esta me encanta. Es una de mis favoritas. Bueno, es que es la única que tengo, la única cacerola, perdón, que tengo y pues me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, ahora nos pasamos con este espacio y voy a estar poniendo esta misma charola que siempre he utilizado y la voy a poner aquí. Y ahora voy a estar poniendo este recipiente, amigas, que yo estuve haciendo con mis cucharitas para la cocina. pero le voy a estar agregando este que es para el chocolate y este que es un rodillo. así, amigas. Bueno, amigas, a estos voy a estar poniendo los mismos. Este es el del aceite y este es el del vinagre. ok, vamos a hacerlos para acá, así. Ahora voy a estar poniendo lo que es esta plantita, esta es artificial. Esta la vamos a estar poniendo aquí, pues para que le dé ese color verde. y aquí voy a estar poniendo mi cazuelita de la sal, pero primero voy a estar poniendo este como es, como que si fuera un zarape, para poner lo que es mi cazuelita que es para la sal. Miren, aquí le puse su cucharita de madera. Díganme si no es una monada, está preciosa. Y esta la voy a estar poniendo aquí, amigas. Así de este lado. Ahorita se vale hasta ponerle hasta el molcajete, colgarle la piedra del chile, como dicen por allá en México. Ahora voy a estar poniendo lo que es mi portacuchara, amigas. Este que me encanta, así porque trae esos colores así bien chulos. Y este lo voy a estar poniendo aquí de este lado. Ahora, amigas, aquí en lo que es en la estufa, voy a estar poniendo esta servilletita. Como les digo, estas son bordadas y tejidas a mano. Estas son las que me mandó mi mamita de México. Gracias, mamá, por mandarme estas bellezas. Pero también voy a estar poniendo esta. Las vamos a poner juntas, así. Una de cada lado. Así. Miren, de todas maneras, yo les voy a dar ese tour después. Pues recuerden que estamos decorando así bien mexicano. Bueno, amigas, y aquí para este lado voy a estar agregando estas cazuelitas. Son unos tazones, amigas, así del barro de Oaxaca. Y estos son unos tazones en forma de corazón. Bueno, ahora vamos con este espacio. Y este lo voy a estar utilizando nada más aquí, amigas. Lo voy a estar poniendo aquí arriba de la arrocera. Sé que no se mira mucho. Pero la verdad, como no tengo dónde ponerlo. Y digo, bueno, lo voy a poner aquí ya para cuando yo utilice para las tortillas. Ya nada más lo agarre de aquí. Ahora, amigas, de este lado donde está el lavabo, voy a estar poniendo este pañito aquí arriba donde tengo este clavito. Así. Y voy a estar colgando lo que es mi escobetita también. Así, de este lado. Ahora, aquí voy a estar poniendo en esta esquinita, esta también es una lengua de suegra o lengua de sapo, no sé cómo le digan. Pero la puse aquí en este tarrito, que es un jarrito creo que también para las bebidas. Pero yo como lo tenía con plantitas, pues ya está como que medio sucio. Y lo puse aquí y se ve hermosa la plantita. Así que vamos a estar poniéndola aquí de este lado, pues para que también se vea bonito acá. Y, amigas, les cuento que tengo esta cazuelita que se le rompió lo que es la orejita. Entonces, esta la quiero utilizar para poner lo que es mi esponja. Y la quiero poner aquí. Aquí les muestro. Aquí, amigas, la voy a estar poniendo para poner lo que es mi esponja. Y miren, me encanta cómo se ve. De este lado aquí voy a estar poniendo este molcajete. Este son nada más de decoración, amigas. Aquí así se mira, miren. Tengo mi ollita frijolera acá, de este lado algunos vasos. Aquí tengo más servilletas, mi tortillera, mi molcajete y lo que es mi otra ollita. Y bueno, amigas, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este video del día de hoy. Muchísimas gracias por todo su apoyo, de verdad que lo agradezco de todo corazón. Gracias a mi amiguita Lupita. Quiero dar gracias por haberme, pues, regalado mi vestido. Está hermoso, hermoso, hermoso. Me encanta. Luego estos aretitos también los encuentras ahí en su tiendita. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias también a ustedes por ver ahora. Las dejo con este recorrido. Y me voy a estar haciendo un cafecito, pues, para disfrutar de esta decoración tan preciosa que tenemos para este mes patrio. Bueno, chicas, las dejo y nos vemos en el próximo video. Bye, las quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!